Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 6, versos 25 al 40 Jesús, el pan de vida Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en el que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que a mí vienen no los echo fuera. Porque yo no he bajado del cielo para ser mi propia voluntad, sino para ser la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Jesús criticaba a las personas que lo seguían, únicamente por los beneficios físicos y temporales. Las personas usan a Jesús como un medio de solución a sus problemas, o lo buscan por conveniencia demostrando sentimientos egoístas. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús, porque saben que Él tiene la verdad, la cual conduce al camino de la vida eterna. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. El primer paso es aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Todo desarrollo espiritual se edifica sobre la fe en Cristo Jesús. Por tanto, debemos tener una vida de fe que agrade a nuestro Creador. La gente come pan para saciar su hambre física y mantener un metabolismo activo. Sin embargo, las palabras de Jesús nos enseñan que para saciar el hambre y mantener la vida espiritual, se debe mantener una continua relación con Jesucristo. Jesús no obra independientemente del Dios Padre. Siempre obraba en obediencia a los mandatos de Dios. Esto nos da mayor seguridad de ser aceptos en la presencia de Dios y protegidos por Él. El propósito de Jesús era ser la voluntad de Dios. El maná que les dio Moisés a sus antepasados en el desierto se constituía por un pan físico y temporal. Jesús, que es mucho más grande que Moisés, se ofrece como un pan espiritual del cielo, que satisface plenamente y conduce a la vida eterna. El comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él, creyendo en su muerte y en su resurrección. El dedicarnos a vivir como Él manda es obedecer sus enseñanzas, para guiarnos en el diario caminar, y confiar en el Espíritu Santo para recibir poder. Jesús dijo que no perdería ninguna persona de las que el Padre les había dado. Así que cualquiera que se comprometa sinceramente a creer en Jesucristo como Salvador, está seguro en la promesa de vida eterna que Dios nos da. Cristo no permitirá que el enemigo nos aparte de la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. La muerte es el precio de llevar una vida sin Dios. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Él nos salvó por su misericordia. Por tanto, debemos aceptar con acción de gracia el regalo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Las personas que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios. Cuando Cristo vuelva otra vez, como lo resalta Pablo en Primera de Corintios 15.52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La Escritura declara que nuestro cuerpo es polvo, y al polvo volveremos. Pero Dios habla de la resurrección de nuestras almas, la cual le pertenece a Él, y es en ella donde el ser humano almacena las emociones y los sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a estos sentimientos, seremos juzgados delante de su presencia. Para así, poder disfrutar del gozo de nuestro Señor en las bodas del Cordero. Con una transformación total de nuestros sentimientos humanos. Todo por amor al Señor. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, gracias te damos por este mensaje. Sabemos que únicamente por medio de ti, Señor Jesús, todos nosotros encontramos el camino a la vida eterna. Sabemos que tú, Señor, eres nuestro pan, el pan de vida, el pan que descendió del cielo para alimentarnos y para llenarnos completamente. Cuando comemos de ti, cuando te aceptamos y cuando nos unimos en ti, también, Señor, nos hacemos partícipes de tu muerte, de tu resurrección. De ahora en adelante, nuestra vida se dedica a vivir en tu enseñanza, en obedecerte y nos dejamos guiar por la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos declara, nos declara que tú eres el pan que descendió del cielo. Para alimentarnos, para sustentar nuestras vidas, para llenarnos completamente, pido por mis hermanos, para que al comprender este mensaje, cada uno de ellos se llene de fe y pueda disfrutar del verdadero pan que ha descendido del cielo. Bendícenos, por favor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, haz que tu bendición descienda sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.